Noticias insólitas del mundo, unos ladrones muy generosos, dos hombres acercaron a su víctima, le encañonaron y le robaron sus pertenencias y como lo iban a dejar sin dinero, tuvieron el cuidado de dejarle lo suficiente para pagar el pasaje de autobús. Todo ocurrió en una parada de autobús de Dayton en el estado de Ohio, la víctima le relató a la policía que dos hombres se le acercaron y uno le puso una pistola en la cabeza mientras le ordenaba que les entregara todo, sin resistirse les entregó los 40 dólares y un celular, cuando los ladrones se disponían a huir caminando, uno le preguntó a la víctima si le había quedado algo para pagar la tarifa del bus, cuando le respondió que no, le regresó dos dólares, la pretendida misericordia de los ladrones no convenció a la policía que los sigue buscando, las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.